Bueno, Marito, ¿cómo se van acercando ya al podio? La imagen que tienen de cerca, ¿no? De esos trofeos que tanto soñaron en tocar y están a segundos de hacerlo. Y sí, Fernando, fíjate cuántos desearían estar ahí arriba, pero estos son los elegidos, estos son los que han luchado, estos son los que han esforzado más que los otros y el lugar de privilegio en el podio lo tienen. ¡Qué momento este! ¡Qué momento! ¡La Copa al Cielo! ¡El festejo más importante de este club! ¡El festejo más importante de este club! ¡El trofeo y el equipo que lo ha ganado!